Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Esta vez os traigo un nuevo sorteo. Vamos a sortear un nuevo libro, concretamente la reedición que tantísimo tiempo llevamos esperando a muchísimos de los jugadores y aficionados a World of Warcraft de El Último Guardián. Concretamente aquí los tengo para todos vosotros, la novela El Último Guardián que ha sido reeditada recientemente por Panini Comics España y gracias a ello podemos hacer este concurso. Vamos a sortear un total de 5 unidades de esta novela para todos vosotros y podéis participar desde cualquier lugar del mundo con la restricción siempre habitual como máximo un ganador fuera de España por temas logísticos. ¿Y de qué va esta novela? Pues esta novela nos va a hablar de Menif y de su vida, de todo su trasfondo como personaje y también vamos a tener atisbos de lo que fue la Primera Guerra. Digamos que aquí se fragua muchísimo de los personajes que vimos en la película de Warcraft El Origen pero esta novela mantiene obviamente el hilo original y el lore canon del juego World of Warcraft. Por lo tanto sin duda una novela que no debéis dejar de pasar, ya seáis afortunados en el concurso o decidáis comprarosla, no dejéis pasarla porque es una auténtica maravilla. Participar es tan fácil como siempre. En la web tenéis una aplicación dentro del artículo del concurso donde vais a poder hacer distintas acciones. Con cada acción que hagáis vais a tener una oportunidad más de participar, por lo tanto haced cuantas queráis pero con una ya estáis participando. ¿Qué hacéis diez? Pues diez probabilidades que vais a tener de poder ganar. El sorteo termina el próximo domingo 9 de abril, el domingo de Ramos que comienza la Semana Santa. Así que muchísima suerte, no dejéis de participar y además os comento que aquí y aquí por aquí tiene que estar apareciendo. Tengo otro sorteo activo, en una de nuestras otras páginas webs, en playhs.es, con un pack de productos de más gaming, teclados, auriculares, ratones, así que pasaros por aquí, playhs.es y participar también en ese concurso. No dejéis pasar una nueva oportunidad. Sin más me despido, un abrazo y hasta el próximo vídeo.